Hola a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno chavales, hoy os traigo aquí un nuevo vídeo de Critical Ops y hoy chavales en este vídeo os voy a hablar sobre todas las cosas que van a meter en la 1.30 así que dicho esto, comencemos con el vídeo y bueno chavales, resulta que la 1.30 viene cargadita porque resulta que tenemos nuevo mapa así es chavales, ahora mismo como estaréis viendo, estáis viendo el nuevo mapa ahora mismo os estaré dejando unas imágenes y sí, la verdad es que es un mapa que en mi opinión está muy guapo es mejor que el Taurus Project de la 1.29 y pues nada, me imagino que también se podrá jugar lo que viene siendo Ranked así que nada, un mapa que la verdad, a ver, con las imágenes y eso parece muy prometedor y tal pero bueno, hasta que no lo veamos no podemos juzgarlo y bueno chavales, porque resulta que esto no es lo único, ¿vale? porque también han metido una nueva cosa en Ranked, así es como muchos ya sabréis, en Ranked habían metido lo que viene siendo el A1.29 han metido lo que viene siendo la opción de rendirse pues ahora resulta que han metido dos opciones más, así es la primera es que puedes mutear a los jugadores, así es tú imagínate que estás en una partida de Ranked y está el típico tóxico que empieza a decirte noob, malo o te insulta o cualquier cosa ahora lo que puedes hacer es mutearlo y que no te vuelva a aparecer en el chat ¿vale? cosa que la verdad me parece muy bien y que bueno, pues ahora mismo lo estaréis viendo también en pantalla y otra cosa que también han metido, ¿vale? es ocultar tu rango, así es tú imagínate, ¿vale? que eres buenísimo, eres oro, yo qué sé, 2 y por ejemplo, pues nada, se ha reiniciado el Ranked y aún no has jugado ninguna partida, ¿vale? o imagínate, eres hierro 2 y claro, la gente empieza a criticarte todo el rato estás harto de mutearte y tal, ahora lo que puedes hacer es ocultar tu rango, ¿vale? y tu rango será o sea, será público, ¿vale? lo podrá ver la gente cuando ya habréis terminado lo que viene siendo la partida ya cuando podáis ver lo que viene siendo los resultados así que la verdad es que es algo que me parece muy bien y bueno, pues básicamente, pues eso y ahora bien, porque resulta, ¿vale? que ahora sí que han metido un buen petardazo ¿vale? porque ahora os voy a enseñar las nuevas skins del pase de batalla de la 1.30, no todas, sino que las más alucinantes, ¿vale? lo primero que tenemos, ¿vale? es nuestro queridísimo cuchillo mariposa tiburón ¿vale? que lo quisimos bastante en esta 1.29 y bueno, pues resulta que ya la gente de Critical Ops nos ha escuchado y nos lo ha dado en un pase de batalla pero ojo, porque resulta que este pase solo va a tener 30 niveles con lo cual va a ser muchísimo más fácil de conseguirlo así que nada, chavales, creo que vosotros aprovecharía ¿vale? y pues bueno, básicamente, pues eso y si no tenéis créditos, os recuerdo básicamente traje un vídeo en mi canal en el que podéis ver lo que viene siendo todas las maneras de conseguir créditos y os enseño también la manera más fácil y la manera más rápida así que si ahora mismo pincháis en ese vídeo y empezáis a hacer los pasos vais a tener el pase asegurado 100% así que nada, no solo han metido un cuchillo mariposa sino que también han metido dos skins de la nueva arma ¿vale? la AR han metido y no solo eso, también en el vídeo oficial de Critical Ops ¿vale? que por cierto lo dejaré en el link de la descripción también nos han enseñado lo que vienen siendo las nuevas skins de granadas ¿vale? que son unas granadas de oro que la verdad están muy guapas y ahora mismo pues estaréis viendo en pantalla así que nada, básicamente esto es todo lo que han metido por ahora en la 1.30 si meten más cosas haré otro vídeo para avisaros y básicamente pues esto es lo que viene siendo toda la información así es chavales así que nada chavales, dicho esto, espero que realmente os haya gustado este vídeo suscribirse, darle like, me ayudaríais bastante ¿vale? y sobre todo estamos ya a nada de llegar a los 50 suscriptores si llegamos a los 50 haré un sorteo la verdad que muy guapo para tener 50 subs así que nada chavales, dicho esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ah y por cierto, el vídeo de los créditos por si no llegáis a encontrarlo en mi canal os lo dejaré aquí en el link de la descripción así que nada chavales, dicho esto, me despido adiós